Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo saqueo en Last Day on Earth. Hoy me toca esta base de Player 5339. Es una base bastante decente, ocupa 12 cuatros, 3 achuelas de hierro. Me traje el dron porque la verdad cuesta hacerlo y no quiero solamente tener para escanear los cofres en el centro de transporte, así que traje para quemar unos cuantos zombies conjunto con el perro. Ahora, siempre aquí me suelo poner la autocuración, aunque se me olvidó ahora, y el sprint. Entonces bueno, entro por esta segunda ventana al lado izquierdo de la puerta de madera y aquí voy a abrir en diagonal dos paredes de nivel 1 que es para aprovechar que los zombies no pueden entrar por aquí, por esta parte del todoterreno. Entonces nosotros bajamos bien, otro C4. Aquí hay una torreta, el sprint es para cruzar lo más rápido posible para evitar daño y mucho ruido. Entonces le termino de matar con una lanza. Y aquí hay un poco de armas de fuego, una escopeta, cuatro pistolas. Me llevo la señal de carretera para matar a los zombies. Y aquí hay cuatro armas buenas, una SCAR, una minigun, una Vintores y una pistola de bengalas. Me han tocado algunas de estas armas ya en algunos saqueos, así que ya habrá que ocuparlas nuevamente. Bueno, aquí lo que hago es juntar a todos los zombies. Y los zombies aprenden, le están haciendo el truco de la pared a mi perro. Me traje el truco y por ver que mi perro les pega a ellos, me olvidé de sacarlo. Lo saco ya al final. No creo que ha avanzado a pegar ningún disparo en esta aliada. Pero en la siguiente, ahí está, solamente pegó uno. Bueno, abro este cofre de acá en donde hay 40 pavos más un poco de carne. Siempre viene bien para los perros esto de aquí. Estoy juntando ya para el siguiente evento. Entonces, bueno, ahora sí el drone le va a hacer un poco de daño a los enemigos. No hace ruido, así que por eso lo uso. Y listo, con las modificaciones básicas que creo que todos tendrán cuando ya hayan conseguido el suyo. Entonces, termino de matar a todos los zombies en esta aliada de aquí. Le dejo a este vivo porque no me acordé que en la parte de arriba hay un montón de pinchos. Pero bueno, me había atorado ahí la salida. Y voy a guardar algunas cosas ya en la moto. No me voy a llevar todas las armas de fuego. Pero en este caso, como no va a salir el grande, me voy a quedar equipadas dos para ganar dos espacios más para poder llevarme más cosas. Entonces, me llevo aquí este poco de gasolina. Me dejo morir en los pinchos de la parte de arriba. Y saco las cosas. Aquí le corté porque no encontraba espacio. No me acordé que aquí había subido ese estante de nivel. Y bueno, dejo las botellas. Mi drone reviso por si acaso cualquier cosa. Siempre veo cuando muero, veo que el drone esté cargándose. Y bueno, aquí quería hacer una prueba. Dejar en mi cadáver el circuito electrónico. Porque los saqueadores cuando encuentras un circuito en una base enemiga. Se ponen muy exquisitos con la recompensa. Y te empiezan a pedir muchas cosas. Entonces, quise probar. Pero me parece que es aleatorio la verdad. Porque al final no me pidieron más que una lanza. O con una lanza se conformaron. Entonces, bueno, me equipo mis cosas. Voy a dejar lo que me voy a llevar. La carne, la escopeta. Y yo me llevo en mi inventario equipado. La pistola de bengala y la pintores. No las voy a usar obviamente. Me llevo más carne. Y falta una sala. En la que aquí hay cinco latitas de gasolina. Por eso había dejado las botellas. Entonces con esto me ahorro un espacio. Y las latas van directamente al depósito de combustible de la moto. Si quieren llevarse siempre la mayor cantidad posible. Traten de optimizar su espacio. A veces pueden llevarse cuatro, cinco, seis, hasta siete espacios más. Dependiendo de si encuentras ropa. Que serían cuatro completos que te equipas. Más dos de la pistola. Incluso a veces también más botiquines. Y en el depósito de las latas en el depósito de la moto. Entonces son cosas que en tu inventario te ocupan espacio. Así que hay que gestionar esto bien. Para quienes quieran ropa SWAT. Pueden gastar un C4 más. Está justo aquí en esa puerta de allí. Atrás. Ponen el C4 ahí. Abren. Y hay tres trajes SWAT completos. Más algunas otras piezas. Yo no quiero hacer más ruido. Además aquí hay muchos tablones que necesito. Me sirven ahorita. Entonces la ropa no la quiero. Paso. Pero si de pronto alguien necesita ropa. Ahí hay. Sería un gasto más. Y aquí voy a completar el ruido. Si completo el ruido. Me había confundido. Pero como el grande no puede entrar. Me va a aparecer cualquier momento encima de mí. Ahí por ejemplo. El grande siempre sale por aquí al lado de la camioneta. Y ya. Eso es todo. Un saqueo bastante decente la verdad. Así que conmigo es hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Chao!